Kevin del Equipo PIBE, el ganador del desafío 20 años, se convirtió en el primer finalista y en el primer boyacense en ganar el reality. Dejó una de las finales con más adrenalina. Ustedes sufrieron al sentir que de pronto no ganaría y ese grito de guajira lo de lo mejor de la noche. Y aunque Darlene se destacó durante esta última batalla final, Kevin lo hizo durante todo el programa. Así que muy merecido este premio, pero déjenme saber en los comentarios si ustedes estuvieron de acuerdo o quiénes querían que ganaran. Todo lo que me quieran compartir, yo los voy a estar leyendo. El puerto boyacense se llevó más de 1.300 millones de pesos equivalentes al premio y a lo que reunió a lo largo de la competencia. Este dinero lo compartirá con Guajira, a quien convocó como su dupla en la etapa final del reality. Kevin tiene 27 años y nació en Puerto Boyacá. Pasó por una escuela de fútbol, pero por falta de recursos económicos había tenido que retirarse. Luego de esto prestó el servicio militar. Es papá a un niño de 8 años, quien fue su motivación a lo largo de toda la competencia. En la que impresionó con su destreza física y estrategia. Dentro de los momentos más emotivos, la invitación a Goku para premiarlo por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Recordemos que él participó en temporadas anteriores y se convirtió en inspiración para muchos deportistas. Un chico con escasos recursos que ha demostrado que los sueños pueden ser más grandes y no imposibles cuando la disciplina, los sacrificios y el esfuerzo son parte del proceso. Antes del desafío soñaba con una casa para su mamá, ya la compró y hasta tiene una para él. Y el programa lo benefició con regalos como electrodomésticos y muebles para las dos casas. Y un pequeño homenaje. Muy merecido por representar a todo un país. Para esta temporada fue la primera vez que invitaron público en la final. Vimos hasta niños y familias. Esto hizo más enérgico el tema. Aunque con más ruido y buye. El tino un poco también con su gritería por momentos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero muy emotivo ver a grandes leyendas como él y el pibe haber sido parte como ex desafiantes icónicos. Es increíble como después de tantos años sigue como uno de los programas más vistos en Colombia. Siempre estuvo de número uno en rating en todas las noches. Cuéntame ustedes por qué les gusta tanto, por qué lo ven. Si ustedes fueron parte de este éxito, porque yo voy a admitir que esperaba más de esta temporada. Merecí una edición diferente o que hubiesen tomado el formato de los inicios como homenaje. Sentí que era más de lo mismo y casi no estuve tan pendiente. ¿Prefería verme en Masterchef? ¿Les pasó a ustedes lo mismo o fueron de esa audiencia leal? Déjenme saberlo. Este reality ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad. Que lograr el equilibrio es cuestión de práctica. Aquí algunos momentos de la final. ¡Tranquilo! 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 ¡Duro! ¡Con fuerza que avance! ¡Duro! 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 ¡Tranquilo! ¡Fuerza! ¡Carapolín! ¡Tranquilo! ¡Respire tranquilo que tienen tiempo! ¡Tranquilo eso! ¡Aquí va allá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dipositora! ¡Dipositora! Tranquilo, relajese. ¡Vamos! ¡Viva, viva! Déjame viajar a la punta. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué polísima, joder! ¡Parada! ¡Garling, no se asienten! ¡Vamos, Carmen! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos, vamos! ¡Sacquit! ¡Despacio! ¡Despacio! Pero... tenemos que... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí salimos ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí no más! ¡Ahí! 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 ¡Ahí me paro de nuevo! ¡Yo tengo la valentía! ¡Vuelva! ¡Y resistí! ¡Yo tengo en mí! ¡Ahí salí! ¡Felicitaciones! ¡Ven y ven! Ver esas competencias es como ver cualquier partido de fútbol o algún deporte porque te metes en la adrenalina, empiezas, no, tiene que ganar, sufres con ellos, verlos golpearse, que no ganen, sufrir, eso te genera demasiadas emociones y eso es lo chévere de este tipo de formatos. Ustedes qué tan fan o qué tan fieles son de este tipo de formatos, aquí como siempre con la mejor información de la cultura y el entretenimiento, si a ustedes les gustan temas de reality y además por aquí también les voy a estar compartiendo entrevistas con algunas celebridades, algunos famosos, alfombras rojas, premieres y muchísimo más para que me sigan, nos vemos también en todas las redes sociales y como ahorita Arisa se los garantiza, nos vemos en un próximo video.